hola amigos ¿cómo estás? te saluda Ricardo Contreras vamos a utilizar la función SUMX para calcular un total un dato calculado que me totalice las ventas que me totalice el margen bruto y puede hacer una medición para calcular el margen porcentaje ok estamos en la tabla de ventas y fíjate bien tengo cantidad vendida tengo precio unitario y unit price tengo costo unitario pero no tengo ni el total de ventas ni el total de costo ni el total de margen en dólares y tampoco tengo el margen porcentaje voy a usar la función SUMX para para poder hacer esos cálculos ahora yo podría crear la columna multiplicar el precio por la cantidad vendida crear la columna de ventas podría crear la columna de costo la cantidad vendida multiplicado por unit cost y luego una columna que que restes a dos para visitar todo ese proceso e incluir más información y datos a mi modelo vamos a usar la función SUMX nos vamos entonces nos vamos a crear una medición vámonos a nuestra parte gráfica vamos a tenemos una una visualización en blanco y vamos aquí a nueva medida vamos a calcular primero las ventas nueva medida y le vamos a poner ventas a ser igual ok vamos a ampliarlo para que lo veas bastante mejor ahí vamos a hacer la función SUMX las ventas va a ser igual al precio unitario y unit price multiplicado por la cantidad vendida vamos a hacer eso de ahí ok estamos entonces vamos a hacer la función SUMX que vamos a hacer vamos a multiplicar y unit price que se encuentra en primero tenemos que decirle en qué en qué en qué tabla se encuentra la información se encuentra en la tabla de ventas vamos a abrirla acá en ventas ok en ventas si si te das cuenta en la tabla de ventas yo tengo esa información entonces le digo SUMX que se encuentra la información en la tabla de ventas coma más esa tabla vamos a multiplicar qué cosa el la cantidad vendida está quantity está sales quantity asterisco multiplicado por unit price y unit price que se encuentra en la tabla de ventas bien cierro paréntesis y así he creado una medición más en la función SUMX donde he multiplicado dos medidas dos variables cantidad vendida y precio unitario si yo le pongo enter se me crea una medición llamada ventas que por cierto lo voy a ubicar en la tabla ventas sales y lo vamos a poner dólares y le vamos a poner cero decimales ok si tú te fijas acá déjame cerrar acá y te das cuenta está creada la medición usando la función SUMX vamos a usar vamos ahora a sacar el margen en dólares vamos a ver nueva medida nueva medida nueva medida le vamos a poner margen en dólares va a ser igual a que a la función SUMX que donde vas de donde vas traer la información de la tabla ventas de la tabla ventas ok y va a multiplicar la cantidad vendida quantity sales quantity multiplicado por el precio unit price por el precio unitario menos el costo unit cost menos unit cost entonces el margen en dólares pasa la diferencia entre el precio y el costo tenemos el margen multiplicado por la cantidad vendida ok y así tenemos nuestro margen en dólares que le vamos a poner formato en dólares y cero decimales y lo colocamos en la tabla ventas tenemos ventas tenemos ventas costo no hemos tenido que crear más columnas sino que con la función DAX hemos resumido y y y hecho los cálculos de una manera más eficiente ok ponemos gente y vamos a vamos a crear una tablita vamos a crear una tablita donde vamos a poner las categorías vamos a poner las categorías y vamos a poner nuestras medidas tenemos las ventas tenemos el margen vamos a ampliar un poquito para que lo puedas ver mejor vamos a cuadrícula te invito a que visite nuestra página libro de powerb.com donde podrás aprender esto y mucho más ok muy bien el margen no le puse formato de dólares y estamos y cero decimales con la función sum x hemos podido crear esas dos mediciones ventas y margen ok vamos a sacar el margen en porcentaje vamos a hacer una medida rápida perdón una nueva medida margen en porcentaje va a ser igual a la función divide que vamos a dividir la medida margen en dólares dividido para las ventas fíjate bien que los dos son las mediciones que hicimos anteriormente utilizando la función sum x ok bien enter le vamos a colocar porcentaje de formato 2 está bien y lo colocamos en la tabla de ventas vamos a graficarlo vamos a incluir en nuestra matriz nuestra tablita así tenemos una manera más eficiente de cálculo de margen en porcentaje sin la necesidad de estar creando columnas adicionales y llenando nuestro modelo de muchos datos si te gustó este vídeo compártelo suscríbete al canal un me gusta te saluda tu amigo Ricardo Contreras ¡Gracias! Gracias.